El servicio Eduardo Bitpop enfrentando a Damián Rosano encuentro de la octava categoría de circuito tenis correspondiente a la zona del metro Eduardo al servicio 5-1 en este primer set partido que se está disputando en la cancha número 5 de la sede de comercio se ve que cae afuera 15-0 Eduardo que de a poco se va encaminando para el set tremenda la evolución de Rosano apurado esta vez 30-15 a dos puntos del set segundo servicio va la pelota de 3-30 iguales se repite el punto hace un pique dudoso esa pelota se alarga 40-15 dos oportunidades de set y consigue Bitpop se queda con este primer parcial por 6-1 y